Colombia no lo puede aceptar, no puede aceptar que se ponga precio a la vida de un héroe como un policía o un soldado y que después eso quede en la impunidad. Y por eso también es claro el mensaje, la instrucción del presidente Iván Duque de mantener la ofensiva que se viene desarrollando en estos departamentos. En tal sentido, en la revisión operacional se estuvieron determinando qué acciones adicionales a los dispositivos hoy desplegados que han hecho que esa acción de nuestra fuerza pública debido precisamente a la ofensiva tenga este tipo de reacciones por parte de estos grupos especialmente de alias Ciopas, de alias Chiquitomalo y de alias Gonzalito principales cabecillas de esos reductos que están divididos y confrontándose y con el fin de posicionarse dando órdenes para poder con acciones sicariales afectar a nuestros policías y soldados y afectar la tranquilidad y la seguridad de esta zona del país. En esa medida se han tomado varias acciones. En primer lugar, mantener las acciones ofensivas contra esos reductos del Clan del Golfo y en especial del ELN, que hemos tenido información que algunos de estos grupos se han movilizado al sur del Cesar, viniendo desde Venezuela, y buscaron afectar, por ejemplo, con artefactos explosivos, esos hechos allí en la mata, en la parte sur del Cesar. Se mantienen esos operativos ofensivos que han dado, precisamente, que en el caso del Clan del Golfo se hubieran dado más de 101 capturas y además 11 neutralizaciones en el último mes de este grupo especial. En segundo término, se ha dispuesto una acción ofensiva y un dispositivo especial por parte de nuestra fuerza pública para no sólo continuar con la captura y judicialización de quienes afecten, frente también a otras acciones que puedan llevar a afectación a la ciudadanía, afectación a los diferentes departamentos. Se desarrollaron unas acciones preventivas para evitar cualquier acción de constreñimiento que puedan desarrollar en los próximos días, de acuerdo con la información de inteligencia, constreñimiento a la movilidad, constreñimiento a la actividad comercial. En esa medida, ha dispuesto la Policía Nacional la llegada de 800 hombres a estos departamentos, específicamente para que hagan presencia en los municipios más afectados, 650 hombres de nuestro grupo de carabineros de la Policía Nacional y 200 de investigación y policía judicial con el fin de contribuir al desarrollo de estas acciones y los mecanismos de prevención y de protección de las instalaciones policiales en esos municipios. Adicional a esta tarea, también nuestra Fuerza Pública ha destinado a un grupo de 350 hombres de nuestro Ejército Nacional que llegan a partir de mañana, especialmente para las zonas de sur de Cesar y sur de Bolívar y por parte de la Infantería de Marina, 650 hombres adicionales para toda la zona de la Sabana Sucreña y también para la zona de los Montes de María. Un total de mil hombres de nuestro Ejército y nuestra Infantería de Marina y adicionalmente 800 hombres de nuestra Policía con el fin de reforzar y prevenir cualquier acción de constreñimiento en esta zona del país. También reiteramos la importancia que tiene la colaboración de la ciudadanía, por eso se mantiene una recompensa que suministre información para prevenir este tipo de actos contra la vida y la integridad de nuestros soldados y policías o cualquier acto relacionado con ello. El vecino puede salvar una vida. El miembro de una comunidad suministrando información en tiempo adecuado y de forma preventiva. Iniciarán también entonces patrullajes conjuntos entre nuestro Ejército Nacional con la Policía en las zonas focalizadas y que se han determinado a partir de este momento con el fin de hacer esa presencia. Y por supuesto, hacemos una invitación especial a la colaboración y la articulación a partir de este momento de impuestos de mando unificado y consejos de seguridad que se desarrollarán con los alcaldes y con los gobernadores en estos departamentos del país. Nuevamente, reiteramos, en Colombia seguiremos con todas nuestras fuerzas hasta el último día, hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto, en una campaña ofensiva, porque no vamos a permitir que unos pocos perversos que han buscado unirse busquen amedrentar a los colombianos, mucho menos en esta zona del país, si no se mantiene una ofensiva permanente para capturarlos y llevarlos a la justicia.